El ser humano, a lo largo de la historia, siempre ha dejado su legado a la próxima generación, haciendo que sus costumbres y creencias se mantengan con el tiempo. En el video de hoy, te estaré mostrando varias tradiciones que los humanos del pasado nos han dejado. ¡Comencemos! Empezamos con una traición de Madagascar, donde la gente saca a sus muertos de las tumbas, los envuelve en telas nuevas y baila con ellos alrededor de los sepulcros. Se llama Fama de Hanna, y se hace una vez cada 7 años para honrar a los ancestros. ¿Te imaginas bailar con un cadáver? Seguimos con una traición de Brasil, donde los jóvenes de la tribu Sateré-Mahué tienen que meter las manos en unos guantes llenos de hormigas pala, cuya picadura es tan dolorosa como un disparo, y tienen que aguantar el dolor durante al menos 5 minutos, sin gritar ni llorar. Así demuestran su valentía y se convierten en adultos. ¡Wow! Ahí sí se piensa en el querer ser adultos, supongo. Cambiamos de continente y nos vamos a China, donde hay una traición en la que el marido lleva cargada a su esposa embarazada sobre unas brazas antes de entrar a su casa. Se supone que esto le asegura un parto fácil a la esposa, supuestamente, pero yo pienso que es más como para compartir parte del dolor, no lo sé. Deja tu comentario acá abajo, ¿qué opinas tú al respecto? Dejamos a un lado las brasas y nos vamos a los platos. Sí, porque en Alemania hay una tradición previa a la boda muy curiosa, el Polterhaven. En esta costumbre, los amigos y familiares de los novios se reúnen y rompen platos, y luego los novios tienen que limpiar el desorden. Se dice que es una forma de demostrar que los novios pueden trabajar juntos en tiempos difíciles, y también es una forma de ahuyentar a los malos espíritus con el ruido de la porcelana rota. O sea, pero yo creo que hay otras formas más fáciles y menos desastrosas de hacerlo, pero bueno, las tradiciones son las tradiciones. Cambiamos de continente y nos vamos a Indonesia, donde hay una tradición muy dolorosa, el corte de dedos. Esta tradición la sigue la tribu Dani, que vive en Papua Occidental. Cuando un miembro de la familia fallece, las mujeres de esta tribu tienen que sufrir dolor físico además de dolor emocional, y para ello, les cortan una parte de los dedos. Se supone que esto se hace para satisfacer a los fantasmas ancestrales. Se cortan una parte de los dedos por cada familiar fallecido. Pero por motivos de cordura, esta costumbre rara vez se practica ahora. Dejamos los dedos y nos vamos a las novias, porque en Escocia hay una tradición muy sucia, el blackening of the bride. En esta costumbre, los amigos y familiares de la novia le arrojan huevos, leche en mal estado y todo lo que les resulte repugnante. Luego, la llevan por la ciudad para avergonzarla. Se dice que esto es una forma de prepararla para la dura vida matrimonial. Pero yo creo que es más que toda una forma de fastidiarla antes de su boda, porque para más nada, la verdad. En Finlandia también hay una tradición algo rara. Se conoce como lanzamiento de botas. Nadie puede discutir que los zapatos deben usarse en los pies, pero los finlandeses tienen una forma única de usar sus zapatos por el bien de la tradición. Tiene el título de deporte más extraño, lanzamiento de botas. Eso se ha practicado durante generaciones, aunque también tienen otra tradición, que también es una competencia de cargar a la esposa. O sea, ¿qué necesidad de hacer una competencia de correr cargando a tu esposa? O sea, ¿qué necesidad? Pero bueno, sigamos. En Corea del Sur hay una superstición donde usar tinta roja para escribir el nombre de alguien significa que esa persona morirá pronto. Si vas a Corea del Sur, lo mejor es que dejes atrás tus bolígrafos y rotuladores rojos. En la cultura coreana, solo los nombres de los muertos deben escribirse en rojo. Así que, mucho cuidado. La siguiente es una costumbre particularmente inquietante seguida por los gitanos romanos. Secuestrar a una chica que te gusta es muy legal. Sí. Y por si eso no fuera suficientemente extraño, el secuestro también significa que la has conquistado y tienes derecho a casarte con ella, siempre que puedas mantenerla como rehén durante 3 a 5 días. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Espero que la traición se interrumpa pronto. Y por último, tenemos una tradición nórdica que asegura que las brujas y los espíritus malignos deambulan por el cielo nocturno en Nochebuena. Por ello, la costumbre es esconder todas las escobas de la casa para evitar que esos seres les pongan las manos encima. Incluso, algunos llegan a disparar al aire a la medianoche en mensajes de advertencia para que se alejen. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si conoces alguna otra tradición extraña o de tu localidad, puedes dejarla en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte. Así me ayudarías un montón. Nos vemos en el próximo video.